qué tal a todos nuestros amigos a través de las redes sociales tendencia digital hn es un verdadero placer y nos hemos trasladado justamente en el punto donde se vende mariscos aquí en la zona del mercado de la ciudad de tocoa que tal es un verdadero placer saludarlos a todos y a cada uno de ustedes y como siempre es un honor exponer lo que tenemos y nuestras tradiciones obviamente también nuestras culturas el pescadito está aquí así que ya no hay excusa ustedes que son fanáticos de comer pescado seco hacerse una tortita pueden venirse desde ya desde ya amigo que tal un verdadero placer ustedes ya están exponiendo el producto y buenos días y aquí están también la población de tocó esperándolo ya con el producto ya revisado por salud y esperando que nos hacemos la inversión para ver si ha ganado mal y también ayudarle a la población con los precios porque se los han disparado demasiado entonces nosotros tenemos vamos a tener los precios normales a como han estado siempre con los productos el combustible está sigue subiendo a nivel internacional por lo que ya sabemos y esto obviamente a ustedes les afecta porque también tienen que aumentar por acarreo del producto si así es que nosotros cuando en combustible se sabe cómo se disparó pero todas las empresas ahorita le subieron a todos los productos nosotros subieron el 10 por ciento el 20 por ciento en marisco entonces pero nosotros hablamos con los compañeros que íbamos a tener íbamos a hacer a que si la tener mantener el precio que siempre hemos tenido en los mariscos el año pasado cuando está el pescado seco estaba llegó hasta 160 150 bueno ahorita nosotros lo tenemos el robalo a 150 pero usted sabe que va dependiendo al cliente si el cliente dice nada que entonces se le rebaja se le pone a 140 porque también tenemos que hacer accesible con el cliente porque sabemos que la economía está muy baja en nuestro país y correcto qué tipo de pescados tienen secos pues aquí tenemos lo que es el robalo y tenemos pescado filete que se llama asesina el más que el más caro es el robalo el robalo mejor la mejor que el más que si el más carbón y también les tenemos lo que es el marisco ya vamos a hablar del marisco también entonces que se vengan aquí a la zona del mercado la gente que aquí ustedes lo tienen ya si ya tenemos el pescadito llave esperando la población de que de la ciudad tocó hay de alrededores ahora sí muéstrame el resto de marisco camarón langosta monstruo caracol todo de todo mire ahorita los precios de usted como mira el camarón este se los dispararon exagerado pero nosotros los precios los tenemos como le volvía le vuelvo repito y que no le vamos a subir a los precios estamos manteniendo siempre arriba la libra de camarón por ejemplo y de langosta y de monstruo de caracol que son los mire la langosta si usted cotiza la en la ceiba vale 550 600 nota que la tenemos a 450 la libra sí y el camarón ese camarón rosado que usted ve por allá el camarón en la ceiba le vale 250 nosotros lo tenemos a 220 aquí lo que es el cangrejo a 140 el caracol a 140 también muchas gracias amigo por sus precios pescado hay miren bastante bastante pescado seco sólo es de venirse aquí ustedes lo pueden encontrar bien cuidado bien cuidadito sin duda alguna para evitar cualquier situación maestro venga permítame usted tiene su pescado aquí también qué tal cuál es su nombre enrique enrique narváez don enrique ahí está rico a ya la gente se le está haciendo agua la boca sin duda alguna viendo esto de pescadito para hacer sus tortas y hable de los precios pero vale 150 de segunda vale 100 me dice un señor ahí que ustedes se han reunido para mantener precios bajo para la gente que se vengan aquí a la zona de mercado que se ven aquí que quita todo el precio el cuidado del producto que tal es porque ha habido denuncias en otros lugares no aquí vienen los de salud pública a revisar el producto en salud pública en el producto fresco fresco todo está fresco todo está fresco y no hay casaca no hay mentiras nunca nunca escuchado que hay producto vencido ok ahí están señores televidentes y obviamente a los que nos siguen a través de las redes sociales ya el pescadito seco está aquí a granel no hay casaca que no pueden ir no aquí estamos esperando los clientes más aquí les tenemos buenos precios y pescado fresco recién ensalado estamos esperando todo el pueblo aquí va a que los venga a cooperar con el pescado la compra va este viene de puerto lempira de puerto lempira de la mosquitia lo preparan bien tenemos buen producto si no puede mirar mira calidad de producto que tenemos aquí a los clientes aquí mire buen producto y así como lo preparan allá los trapitos lo traen para acá ya no que lo cuento no haya lo más que le dan no son cuatro o cinco días de sol y ya viene y sol puro a no es que no es que están en humedad no si puro ahí está soleado bien cuidadito entonces cuidadito y estamos cuáles son las características para que la gente vaya viendo y no vayan a comprar otros lados equivocados cuáles son las características de un pescado seco cuando está malo no mire que aquí está aquí está podemos ver mire yo lo sé pero pero cuáles son las características que usted le puede decir a los cuando sale con hongo rojo cuando mira algo rojo pero ya es que el pescado está mal o negro o negro sí pero aquí miramos un producto bueno muy amable muy amable suerte que dios les bendiga y que se siga vendiendo todo este producto para los porque la inversión que hacen es cara es cara la diversión el marisco está aumentado sus precios obviamente están muchísimo más caros así que venga se venga se venga señoras y señores a comprar al zona del mercado municipal al punto de buses perdón al punto de venta de pescado de aquí por el boulevard al final finalizar el boulevard hacia el mercado así que venga ya lleva venga venga no se vaya y ahí está la amiga también saludos entonces a toda nuestra gente a través de tendencia digital hn